La velada abre a lo grande, con la lucha de relevos entre las miembros del salón de la fama contra Mickey y Alicia Fox, quien tomó el lugar de la diosa por una lesión. Buen combate, ¿alguien más notó que Lita se mueve como una abuela? ¿O solo es mi parecer? En fin, tuvo algunas buenas movidas por parte y parte, no fue lo mismo sin la diosa en el ring, pero es lo que hay. Me gustó. Sigue el Battle Royale de 20 mujeres. Totalmente para el olvido. Algunos buenos spots, y fue agradable ver a algunas féminas del pasado, pero sin mucho brillo finaliza la lucha. Definitivamente debía ser para Ember, porque Naya puede obtener esa oportunidad titular en cualquier momento. Regular. Final de la May Young Classic 2018. Dejando mucho que desear, el límite de tiempo y movidas que les dieron a estas gladiadoras fue brutal. Pio no mostró ni el 5% de su capacidad, una lástima. Se nota que estuvo detrás Vince, porque si fuera por triple nariz, hubieran batallado durante 20 minutos mínimo. Merecida victoria, la australiana se lleva la copa. Six-Women Tag Team Match, entre el Escuadrón Suicida y el Escuadrón Infravalorado. Sorprendente. Nos dieron realmente una gran lucha, aunque como de costumbre, los bots no se hicieron esperar. Sinceramente la disfruté de principio a fin, y cada día me enamoro más de Liv, Dios mío. Buen espectáculo. Por la correa amarilla la piratita más calo hay de todas contra la mujer hombre. Muy buena lucha, he visto que mucha gente se queja del resultado, pero realmente a mi me gustó la historia y por donde la llevan, no tengo queja alguna. Una lucha donde se dieron hasta por debajo de la lengua, y con ayuda, la Shaina se lleva la presea. La tocó Estelar, que debía ser Estelar, Last Woman Standing entre la pelirroja más amada por todos, la campeona Becky Lynch, contra la mujer con las chichis más redondas del condado, Charlotte Fly. La lucha de la noche, rivalidad casi perfecta, talentosas por donde se las vea, ¿qué más se puede pedir? Sin duda lo mejor de toda la velata. Ni Jesús apostaba algo por este combate, pero a mi parecer, cerró varias bocas. Definitivamente no merecía el Estelar, pero eso es paja de otro costal. Fue una buena lucha, se dieron bastante duro, la continua intervención de Brie le dio un toque especial, y díganme, ¿quién más esperaba que Karma aparezca para acabar a las bellas? Hubiera sido épico. Victoria de la más neta del planeta. Lejos tal vez de ser el PPB más histórico del mundo, pero no se puede negar que fue un show muy disfrutables, vimos chichis y culongos por 3 horas, ya en serio, fue un show muy bueno, gran buqueo, grandes combates, y principalmente cerró muchas bocazas. Sin más, suscríbete, comenta y un me gusta ya. Sin más, suscríbete, comenta y un me gusta.